¿Qué pasa familia? Sean bienvenidos todos a un nuevo video aquí en su canal Club Respawn Y como podrán ver el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que va a sonar fuerte en la comunidad gamer a partir del día de mañana Y es Game of the Year, quien va a ganar el juego del año este 2020 Así que sin nada más que decir, pónganse cómodos y bienvenidos a un nuevo video en su canal Club Respawn Así como existen premios internacionales donde se le otorga un galardón a la mejor película Como en los Óscares, a las mejores canciones, como en los Latin Grammys Existe una premiación en la cual todos los gamers estamos interesados y es esta de aquí Y llevándote a casa un premio TV y novelas Así es, la siguiente categoría podría ser de verdad un peámbulo Esta no es la premiación, me podrían cambiar la imagen Esa es esa, gracias, gracias Gracias producción Los GOTY Los GOTY son las siglas de Game of the Year Que traducido al español significa el juego del año Y como se podrán imaginar, este título se le da al que se le considera el mejor videojuego en un año en concreto De hecho, este es el máximo galardón al que puede aspirar un juego a nivel de crítica Este honor se otorga en los The Game Awards Una gala que se celebra desde el 2014 en Los Ángeles, California Muchos juegos preparan sus ediciones GOTY Con más contenidos y detalles para intentar postularse por este premio O simplemente para vender más Ya que es un buen empujón a las ventas, ese relanzamiento, si le podemos llamar así Unos meses después del lanzamiento original Los premios se eligen a través de las votaciones de un jurado especial compuesto por medios periodísticos La gran mayoría especializados en gaming Y mientras que los galardones a los jugadores más populares y los equipos de EA Sports Son votados en línea por el público a través de su juego oficial Lo cual nos parece bastante triste porque no nos dejan votar por nuestro juego favorito En fin, la hipotenusa Cabe mencionar que no solo se premia a los juegos del año Pues además de esta distinción, también se otorgan muchos premios como Mejor dirección, mejor narrativa, mejor banda sonora E incluso se otorgan distinciones a los mejores juegos de su categoría Es decir, juegos de peleas, mejor juego indie, mejor juego debutante, mejor juego de terror, entre otras Sin embargo, nosotros solo nos enfocaremos en este video en el área de mejores juegos del año En ediciones anteriores hemos tenido bastante polémica en cuanto al ganador Sin embargo, han sido muy buenos juegos En los ganadores tenemos a Dragon Age Inquisition en el 2014 Que se llevó el primer GOTY de la historia Tenemos a The Witcher 3 Wild Hunt en el 2015 como el ganador del juego del año Tenemos Overwatch en el 2016 que se llevó el GOTY Tenemos en el 2017 a The Legend of Zelda Que se llevó el GOTY con un juego que era bastante, bastante bueno En el 2018 el retorno de God of War le permitió llevarse la premiación al juego del año No solo en mejor juego, sino también en mejor narrativa Y por último, en la edición pasada 2019 tenemos a Sekiro Shadow of Dwight Twice El cual se llevó la premiación sin duda alguna Para este 2020 los nominados al GOTY son pocos, pero tenemos a los siguientes Animal Crossing The New Horizons para Nintendo El cual está postulado para esta premiación Tenemos también a Doom Eternal de Bethseda Tenemos Final Fantasy VII Remake de Square Enix Tenemos Ghost of Tsushima de Sucker Punch Aedes de Supergiant Games Y por último, tenemos al tan polémico The Last of Us Parte II de Naughty Dogs Debido a la pandemia del COVID-19 El evento no se llevará a cabo para una audiencia en vivo como en eventos anteriores Y en cambio será presentado virtualmente por Geoff Kigli el 10 de diciembre de este año En México esta premiación será a las 6 de la tarde Esta la podrán ver a través de las diferentes redes como Facebook, YouTube, Twitter, Twitch, Steam Entre otras y por supuesto estarán compartidas en nuestro canal de Facebook El cual si no están suscritos vayan a suscribirse Donde compartiremos el link para que ustedes puedan ver la premiación Y si por alguna razón no pueden estar presentes en este momento No tienen de qué preocuparse Porque su tío Club Respawn les va a informar como siempre Sobre quién hace Brasil el ganador Hubo polémica o no Y también hay que estar atentos Pues las sorpresas nunca paran Ya que muchas desarrolladoras Ocupan este espacio para presentar nuevos proyectos Nuevos videojuegos Y diferentes temáticas para dar sorpresa a los jugadores Digo, nada mejor que la plataforma de los juegos del año Para presentar el juego que tú vas a hacer Que seguramente competirá por el siguiente juego del año A eso se le llama estrategia Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar esta información No olviden dejar su like si les gustó el video Tampoco olviden suscribirse Y ojalá y nos puedan comentar ahí abajo En la caja de comentarios Así es ahí mero Ahí nos puedan decir cuál es su favorito para llevarse el GOTY del 2020 Y por supuesto mañana tendrá un video con el resumen Con la mejor información Y estaremos comentando con ustedes Cuál ha sido el ganador Muchas gracias por haber visto este video Bandita de Club Respawn No olviden suscribirse como les decimos Gracias por el apoyo Y nos vemos en el siguiente Club Respawn Club Respawn Club Respawn 창 Gracias.